Esta noche de mis brazos no te escaparás Mañana pasado te vas con tu amado y no regresarás Volverás en ti que el mundo es tan pequeño como el tiempo Solo logras, solo tú, tu alma y tu hermoso cuerpo Desvelo, desvelo, pensando en tus besos, devorar tu alma, qué bello Somos del viento y combinamos antes de muertos Antes de muertos Antes de muertos Antes de muertos ¡De muertos! ¿Cómo fue que nos pasó una década? Solo se hundió y tener que esperar otra mañana, tantas mañanas A tu cadáver no puedo cantar, dame tu alma, tu espada en mi corazón y está clavada en lugar Somos del viento, somos solo un deseo, un desierto tan eterno Tienes recorrer tu cuerpo, pedazos de cielo, el horizonte es incierto Reconozco plenamente Me encanta tus besos enero, su pierna soñando con esto Tú con tu vida y yo con mis miedos más lejos, tu cuerpo me acerca a tus recuerdos Te pienso de no volver sin estar sediento Miro la noche a pasar, mientras las hojas se caen sentado en un punto cabareto a soñar Las horas se van, otro año es por regresar Pienso que el momento de besarte olvidar También te quería contar lo que me tiene tan mal Tu mirada no es mi cura, pero me sabes mirar El abrazo de tus piernas, un poco de vida más Enseguida al final ir tu piel con piel una vez más No lo puedo lograr, olvidar, arrancar, dame mal Si te vas, quedará esa paz en mi cama Gracias, real, hoy está tu cintura en mis palmas Respirar es letal, tu perfume me da esa ansia de amar Sin pensar si es verdad, nuestra noche se cae y no poder escapar Soy presa de tus nalgas, viejos es hoy, pero es hoy Aunque un error es bello, sueños en alcohol, desvelo Me perderé en tu cuerpo, cuentos de pasión eterno Diez años después te tengo, mañana otra vez te pierdo Solo mejor despierto ¿Y cómo fue que nos pasó una década? Solo se hundió hoy, tener que esperar otra mañana Tantas mañanas, a tu cadáver no puedo cantar Dame tu alma, pues la de mi corazón es acabada Dame tu alma, pues la de mi corazón es acabada Ay, cómo fue que nos pasó una década Solo se hundió hoy, solo se hundió hoy, tener que esperar otra mañana Tantas mañanas, a tu cadáver no puedo cantar Dame tu alma, pues la de mi corazón es acabada Dame tu alma, pues la de mi corazón es acabada Muchas gracias, muchas gracias Wanda Buenas noches, primero que nada nosotros somos el Señor Granuja de aquí de Guadalajara Muchas gracias a los buen compas del Cabrito Vudú por aventarnos este paro, de invitarnos Y aquí estamos dándoles, esperamos que les guste Y que disfruten tanto como nosotros estamos disfrutando En aquellos tiempos, no se crean, no venimos a misa Vamos a tocarles La siguiente canción se llama Reclamo Es la última canción que hemos grabado La pueden encontrar en todas las redes sociales En YouTube, Instagram, en todos lados están Señor Granuja, muchas gracias Hoy salí de casa de nuevo Pensándote describiéndote en mi mente Mientras viajó en el tren Ya no desearía volverte a ver Pero decidiste irte ¡Otra vez! Hoy salí de casa de nuevo Pensándote describiéndote en mi mente Mientras viajó en el tren Ya no desearía volverte a ver Pero decidiste irte otra vez Tus recuerdos siguen, tu voz me persigue De nuevo me escribes como lo consigues Mi pecho prohíbe, mi mente que olvidé Pero no es eterno y avance te clive Dice yo buscaba sexo sin edad en concreto Y no te amaba, solo decía pa' tu cuerpo Recuerda que tú cuando estabas nochecito Tú estabas casada, yo soy el malo del cuento Bueno, esa es la parte Pensarte es un arte, tengo que olvidarte Quisiera abrazarte, también reclamarte Porque como opción no fui el más importante Pudiste dejarme y poder olvidarte Pero regresabas ahora, es un tarde Te perdiste todo, reclamas al aire Y lo que perdí jamás preguntaste Perdón por hablar hasta ahora Pero tu nombre se atora en mi tórax Mania destructora, pensarte por horas Mientras tú me ignoras Creadora de una versión pastora de este puto corazón Encantadora mujer que mi mente adora Hermosa visión Desde el momento que te miré Quise bailar contigo mujer Y despertar en todos tus sueños Nunca pensé en desaparecer Pero hablamos del ayer Ahora ya es tarde, me apeteje Ya no podré perderte Te escribo solo puente, recorré Perdona la ocasión Llamé toda tu piel mientras me mirabas Debí de haber detenido el reloj Así no te marchabas Ahora lejos de esa canción Navegaré renglón a renglón Ya no me buscarás Es solo intuición Pido por tus besos, mi amor Voy a salir de casa de nuevo Pensándote describiéndote en mi mente Mientras te hago en el trepe Ahora desearía volverte a ver Pero decidiste irte otra vez Voy a salir de casa de nuevo Pensándote describiéndote en mi mente En el trepe Ahora desearía volverte a ver Pero decidiste irte otra vez Y encontrarte cuando la luna es mi guante Llenando páginas blancas No dejo de pensarte Sin el viento a favor Te hice tu canción La cláusula se cumple aunque te rompa el corazón Tengo que entender Como torte y luna La realidad se esconde en tus penumbras Ayer te hice el amor Yo no sé si es un error La noche es fría Decadencia del corazón El sexto amanecer Placamente se yo toqué Y claro que me duele No poder volverte a ver Aquellas noches Quedaran siempre a mi piel Enséñame a olvidar Mami, eso no lo sé Niña de cristal Te quiero contar Ese laberinto Que causante una tempestad Día 20 Tengo que escapar De tus recuerdos Y de toda la verdad Ya más te digo Soñé contigo Todos mis planes En el olvido A lo millón de tu aspartido Ya no seré mal yo tu mentido Ya no estarás Eso es verdad Acostumbrarse no está tan mal Abro otra alma en tu lugar Nos quemaremos en el umbral Hoy Nos quemaremos Hoy Nos quemaremos Hoy Nos quemaremos Hoy Muchas gracias Muchas gracias Qué chingón se siente ese aplauso Muchas gracias la verdad